Un poquito tuya, porque ser mía, la verdad ya no me gustó Si se necesita ser de alguien, quiero ser tuya, corazón Un poquito tuya, solo un poquito, paso a pasito hay que caminar Si así me tienes con tu mirada, ahora imagina con lo demás Con un beso de tu boca, con la sombra de tu amor Yo me consagro ante la gente, y ante el mundo vencedor Un poquito tuya y no tan mía, ser de alguien como tú Que ilumine mi camino, que sus ojos sean mi luz Un poquito tuya solamente, y en mi mente siempre estás Si te tengo aquí en mi vida, ya no necesito más Un poquito tuya por ahora, y después cien años más Mayor Y ante el mundo vencedor Un poquito tuya y no tan mía, ser de alguien como tú Que ilumine mi camino, que sus ojos sean mi luz Un poquito tuya solamente, y en mi mente siempre estás Si te tengo aquí en mi vida, ya no necesito más Un poquito tuya por ahora, y después cien años más Un poquito tuya y no tan mía, ser de alguien como tú Un poquito tuya y no tan mía, ser de alguien como tú Un poquito tuya por ahora, y después cien años más Un poquito tuya y no tan mía, ser de alguien como tú Un poquito tuya y no tan mía, ser de alguien como tú Un poquito tuya, y Gracias.